Ella mueve el putito los fines de semana Para pagar la escuela, ganarse su propia lana Ella es bien mala, puro Prada Vive como quiere y fuma mucha marivana Es un stripper, ella luce como Barbie Como Barbie, pero nadie Bajos de billetes, vuelan todos por el aire Bajos de billetes, vuelan todos por el aire Ir a nuestra mesa, las botellas ya no caben La mariconera, los billetes se nos caen Viendo tantos culos, ya no sé de dónde salen Yeah, I play hard, yeah, como Harry Yo no soy de Oakland, pero ella quiere Ryder Yeah, I play hard, yeah, a lo Carter Dice que me quiere, pero no le importa a nadie Más que los billetes que ahora vuelan por el aire Quiere que le dé, yeah, yeah, le quite el estrés Llega a trabajar a las 10 y sale a las 6 Dice que le dé, dos de team con un perco C Vamos a ponerse 100, adelante y una Emo Air Ella mueve el putito los fines de semana Para pagar la escuela, ganarse su propia lana Ella es bien mala, puro Prada Vive como quiere y fuma mucha marivana Antes es un stripper, ella luce como Barbie Yeah, como Barbie, yeah, pero nadie Bajos de billetes vuelan todos por el aire Bajos de billetes vuelan todos por el aire Yeah, como luce, yeah, me seduce Yeah, antes de acabar la night, I'm a do head Yeah, como luce, yeah, me seduce Yeah, antes de acabar la night, I'm a do head Qué bonito mami, lo mueve y se hace tsunami Si una viera cambiando money por el punani Luego de bajarte la feria se mete a Armani Ella es una experta en el juego como Konami Ella mueve el putito los fines de semana Para pagar la escuela, ganarse su propia lana Ella es bien mala, puro Prada Vive como quiere y fuma mucha marivana Aunque es un stripper, ella luce como Barbie Yeah, como Barbie, yeah, pero nadie Bajos de billetes vuelan todos por el aire Bajos de billetes vuelan todos por el aire Yeah, que le dé, yeah, yeah, quita el estrés Llega a trabajar a las piezas y sale a las seis Dice que le dé, totellín con un percocés Va a ponerse a cien, adelante y una emoción Ella mueve el putito los fines de semana Para pagar la escuela, ganarse su propia lana Ella es bien mala, puro Prada Vive como quiere y fuma mucha marivana Aunque es un stripper, ella luce como Barbie Yeah, como Barbie, yeah, pero nadie Bajos de billetes vuelan todos por el aire Bajos de billetes vuelan todos por el aire Rijaos, pole perro esta gente Vida el aire Bajos de billetes vuelan todos por el aire Bienvenido Vida el aire Vida Número Vida Debe Vida Vida Sol Vida Vida F Vida Vida